Hola a todos, hoy os voy a enseñar una forma de ahorrar a la hora de tener que hacer estructuras 3D, ¿vale? Imaginaos que nosotros queremos colocar este marquito Polaroid en uno de nuestros trabajos para ello primero que nada evidentemente lo tendremos que troquelar vamos a cortar un poquito de papel de aquí, de este mismo, para troquelarlo y nos interesa ponerlo en nuestro álbum con estructura 3D para que podamos colocar dentro la fotografía y la mayor parte de las veces nos armamos, nos liamos con la cinta de doble cara este porque es pequeñito, este marco porque es pequeñito pero imaginaos que tenemos que hacer una etiqueta o tenemos que hacer una página de un álbum algo mucho más grande, ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente troquelamos nuestra estructura a ver, que la fijen, la maquineta ya está fijada le coge las placas ¿veis? esto es lo que os decía, que me viene muy cómoda esta maquinita porque como la tengo aquí encima de de la mesa la tengo junto con los troqueles que más suelo utilizar y es de la única manera que como no me tengo que levantar 30 millones de veces la utilizo y normalmente siempre le dejo aquí un poquito de washi tape para sujetar los troqueles y que no se me vayan a la hora de troquelar pero tengo un gato que es un drogata y entonces le da por chuparse todos los washi tapes en lugar de snifar mi pegamento pues él se dedica a chupetear el washi tape y me toca tenerlos guardados porque me los roba todos y los trocitos que dejo aquí cogidos para tenerlos para la siguiente vez cada vez que voy, pues ya no están así de sencillo bien, pasamos la maquinita troquelamos esto nos sirve también incluso cuando queremos hacer saquers y la superficie es un poquito más grande si son superficies pequeñitas no pasa nada porque con cualquier cinta de doble cara o incluso cuando queremos darle volumen a alguna fotografía, en algún layout entonces, para colocarlo aquí en lugar de estar sufriendo a toda hora yo lo que utilizo es goma eva goma eva adhesiva que es súper barata súper barata corto un trocito de goma eva lo que voy a necesitar lo pego a mi estructura si me sobra un poquito lo recorto que me he ido mal a la hora de colocar y ya sobre la goma eva aplico pegamento ya sobre la goma eva aplico pegamento que se pega muy bien la goma eva con el pegamento el que queráis yo utilizo normalmente sabéis que me gusta el tombo aplicamos nuestro pegamento y ya tendríamos nuestro pop-up barato económico y sin necesidad de tener que recorrer a la cinta de doble cara del chino que es la pena y la cinta de doble cara 3D la buena de scotch pues es bastante carita entonces la goma eva es una alternativa que con poco dinero fijaros si tenéis cinta de doble cara 3D que la podéis utilizar sin ser adhesiva cuidado con un trocito de goma eva normal también le ponéis pegamento por ambas partes y ya está lo que pasa es que tengo esta adhesiva que la tengo desde hace y voy cortando cachitos a cachitos que era un DIN A4 y todavía me queda fijaros y la verdad es que la suelo utilizar bastante y veis ya tenemos nuestro pop-up perfecto para colocar nuestras fotografías por abajo si la estructura es mayor pues todavía pues mejor porque hacéis muchísimo más ahorro pero es una forma ya os digo de ahorrar en cinta 3D y el resultado es magnífico un besito y hasta el próximo tip espero que os haya gustado